Ay, me gusta pensar en lo que soy de ti, en lo que te daré Te gusta enviar te mensaje el texto y el amor ahora Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Correndo contigo, caminos sinttermismo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, te vale o no La re like yo no lleva tu pueblo, por el caso no me va a ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!